Hola, hoy les quiero mostrar el autotransformador que hice para elevar la tensión de la casa de mi hermano. Acá tiene la llave selectora para las distintas derivaciones. Empieza por ejemplo a la entrada de 150V hasta 220V, así se puede regular la entrada. Ahí tiene el voltímetro para saber si se pasa de los 220V o no, y la llave interruptora. El transformador es bastante grande, fíjese que pongo la mano entera y ocupa casi toda la mano del ancho del transformador. Y pesa como unos 10kg. La potencia del transformador es de unos 1700W. Y con eso lo estuvimos probando y va tranquilamente para hacer funcionar un aire acondicionado o algo así. Me faltan algunas cosas a armar pero lo principal ya está. Le voy a dar los datos después de cómo se construye si lo quieren hacer. Porque no hay muchos datos en internet y en todo ese lado de cómo se fabrican los autotransformadores. Es parecido al transformador pero no hay muchos datos. Así que le voy a dar los datos si lo quieren hacer. Por lo tanto si tienen algún momento, si tienen baja tensión en algún lugar. Está muy bueno porque le va la tensión hasta por encima de 220V si se quiere. Bueno, les dejo con los datos y espero que les guste. Gracias. Gracias. Gracias.